Si eres de las personas que se cepilla los dientes después de cada comida, visitas al dentista cada seis meses para una limpieza profunda y mantienes limpios tus dientes utilizando hilo dental. ¡Felicidades! Eres una persona que se preocupa de su salud bucal. Hoy en Sanamente tenemos a dos invitados que nos orientarán en algunos aspectos de suma importancia para nuestra salud bucal. Además, nos platicarán de cómo prevenir enfermedades con el cuidado de nuestra boca. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto al tema, con gusto podremos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Aquí en Sanamente hemos invitado al Dr. Marcelo Castillo. Él es médico odontólogo y viene a hablarnos sobre salud bucal. Dr. Castillo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a hablar sobre este tema tan importante para nuestros amigos que nos ven. Habitualmente esperamos a que nos duela un diente o una muela para ir al odontólogo. Pero ¿cuál es el tiempo correcto en que debemos visitar a un especialista? Ok, doctor. Por lo general indicamos dos visitas al año cada seis meses. Esto en cada visita se realizará lo que es una revisión general de todos los dientes y una limpieza. Habrá casos y situaciones especiales en algunos pacientes, por lo general adultos que han tenido enfermedad periodontal o enfermedad de encías que se le conoce comúnmente, estas personas se cubrirán tres o cuatro veces al año. O sea, independientemente si me duele o no me duele, lo recomendable es ir al odontólogo dos veces al año. Correcto, dos veces al año y ahí se trata de identificar cualquier anomalía en dientes sanos o en dientes incluso que ya han sido restaurados. Ok, eso justamente le iba a preguntar. El propósito de las visitas es de hacer diagnósticos tempranos, porque ya si me duele ya es porque algo ya está avanzado. Exactamente, un diagnóstico temprano pues va a ayudar a hacer un tratamiento a lo mejor un poquito menos invasivo, menos complicado, menos costoso. Menos costoso también. Exactamente, que esperarnos hasta que nos duele y no aguantar el dolor y entonces ya acudir a una situación ya más complicada. Ok, ahora hablando de cómo debemos cuidar nuestros dientes, qué tan importante es el uso del hilo dental, porque habitualmente estamos acostumbrados al cepillo, ¿verdad? Cepillo, pasta, pero el hilo dental es parte importante de lo que debemos utilizar, herramientas que debemos utilizar para la limpieza. Así es doctor, el hilo dental cumple una función que el cepillo dental no va a hacer. Todos nuestros dientes tienen un punto de contacto, entonces el cepillo dental jamás va a entrar en ese punto de contacto. El hilo dental lo que hace es limpiar esa superficie, incluso limpiar un poquito por debajo de las encías, cosa que el cepillo dental no lo va a lograr. Un enjuague bucal tampoco va a hacer esa función porque no tiene la peculiaridad de tallar esa superficie de contacto entre un diente y otro. O sea que a pesar de que nos cepillemos los dientes, ¿puede quedar restos de comida entre estas uniones de los dientes? Exactamente, y es una zona común donde se forman caries y por lo general son caries que no dan una molestia hasta que están ya muy avanzadas. Imagino que son algo de complicada de llegar a ellas y tratar, porque están en una zona difícil de acceso. Exactamente, a la hora de tratar ese tipo de caries, pues si necesitamos el lado negativo, destruir un poquito más de diente para llegar a esa zona y poder limpiar la caries. Entonces es de suma importancia el uso de hilo dental. Lo recomendamos hacer por las noches, que es cuando uno tiene más tiempo de hacerlo. En el día pues a lo mejor podemos andar a la carrera, entonces a las noches cuando uno está ya más tranquilo, nos podemos tomar el tiempo de usar el hilo dental. Si me tomo el tiempo de cepillarme y usar el hilo dental, ¿puedo, digamos, tener menos caries y menos tratamientos dentales de este tipo? Exactamente, el cepillado, pues de una manera constante aunado al uso de hilo dental, pues nos va a reducir la posibilidad de problemas en la boca, enfermedades bucales. Ok. Ahora, otra pregunta que tal vez a nuestros amigos les interese, ¿por qué es que los dientes se vuelven de color amarillo, amarillento con el tiempo? Ok. Eso es parte del proceso de envejecimiento del cuerpo. Así como nos salen arrugas, nos salen canas, los dientes tienden con el paso del tiempo a ir cambiando un tono un poquito más amarillo. Ahora, hay factores externos que pueden acelerar ese proceso. Por ejemplo, personas que fuman, personas que toman café todos los días y no solo una vez, sino hasta tres o cuatro veces. Hábitos, a lo mejor tomar jugos de frutas muy concentradas, por ejemplo, frutas o vegetales muy concentradas, por ejemplo, el betabel. Ese tipo de factores van a acelerar el proceso de decoloración de los dientes. O sea, es, digamos, natural, entre comillas, el proceso, pero se puede acelerar por otros hábitos. Exactamente. Es un proceso natural que puede ser acelerado por otros factores. Ok. Ahora, ¿qué involucra que a pesar de que a lo mejor una persona se cepille los dientes, igual el aliento no sea agradable, tenga mal aliento? Ok. Esa es una muy buena pregunta. Digo, yo puedo tener una higiene bucal, cepillarme los dientes cada vez que como, pero si yo logro o si yo llego a acumular sarro por debajo de la encía, que a simple vista no lo podemos ver, el cepillado no me va a limpiar ese sarro. Entonces ese sarro, pues no es otra cosa más que colonias de bacterias que están calcificadas y pegadas al diente y eso nos va a producir un mal aliento. Ahora, hay otros factores. Por ejemplo, podemos estar completamente libres de sarro, llevar una higiene bucal impecable, pero podemos tener alguna situación en el estómago o incluso en la garganta, en las anginas, donde se acumulan bacterias y produzcan un mal aliento. O sea, normalmente es el acúmulo de bacterias la que va a ocasionar este mal aliento. Exactamente. Eso es. Y este sarro es esa plaquita que se forma habitualmente en la parte de abajo de los dientes y puede involucrar las encías también o debajo de las encías. Correcto. Sí, sí. Ese sarro puede estar acumulado tanto por arriba de la encía o por debajo de la encía. Siempre es más peligroso cuando está por debajo de la encía porque es algo que no podemos ver, es algo que no nos va a causar ninguna molestia. El primer signo que vamos a presentar es el sangrado a la hora del cepillado. Cuando hay sangrado es importante ir a revisarse. Ok. No debe haber sangrado habitualmente, no debe presentarse. Correcto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si hay una caries y no me duele y no voy al odontólogo, no la trato? ¿Qué puede pasar? Ok. El asunto con la caries es que va avanzando en la mayoría de las ocasiones en profundidad en el diente, no tanto en extensión. Entonces, el peligro de dejar una caries ahí que sabemos que está, pero que no nos está dando problemas, es que a la hora de que la queramos limpiar, vamos a tener que ir más profundo, destruir más estructura de diente, para poder resolver el problema. Incluso hay caries en una fase inicial que para limpiarles ni siquiera es necesario anestesiar. Así de simple puede llegar a ser o de complicado. Ah, ok. Obviamente hay caries que cuanto más profunda sí necesita la anestesia. Se requiere la anestesia. Hay veces que uno está limpiando la caries y está tan profunda que hacemos contacto con el nervio del diente y entonces ya se convierte en un problema un poquito más, pues, complicado de tratar. Y así brevemente, ¿es importante que todas mis piezas dentales estén en lo posible completas? Porque alguno puede decir, bueno, ya voy cuando ya, pues igual que me la saquen, ¿no? Ok. Sí, no, no. No hay nada más cómodo para el paciente que tener sus piezas naturales. Entonces, a la menor molestia, lo ideal es ir, acudir al odontólogo a hacer la revisión y el tratamiento pertinente y no esperar a perder piezas. Ok. Doctor Castillo, le agradezco mucho por acompañarnos y poder tocar este tema importante. A la orden. Amigos, ¿tienes dudas? Por favor, envíanos las preguntas a las redes sociales o también puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pero no te vayas, continúa aquí con nosotros en Salamente, que tenemos más para ti. Una de las razones por la que el sector salud dental ha luchado es para erradicar la aparición de caries a muy temprana edad. Esto se presenta con mayor frecuencia en los países en desarrollo, entre un 60 a 90% a niños en edad escolar. Se ha detectado que una de las enfermedades con más gravedad es el cáncer de boca, provocado por el consumo de alcohol y tabaco. También por el virus del papiloma humano, que cada vez es más frecuente con el paso de los años. Afortunadamente, América Latina ha mostrado señales de disminuir este tipo de enfermedades bucodentales gracias a las campañas de salud pública que se han hecho desde los 90. Esto muestra que los planes de concientizar a la sociedad sobre el cuidado de la salud bucal sí funcionan con una mayor constancia y la educación sobre estos temas tan importantes de salud. Gracias por quedarte con nosotros. Aquí en Sanamente estamos hablando sobre salud bucal. Para esta entrevista hemos invitado al doctor Marco Antonio Castro. Él es médico odontólogo y tiene una habilidad desarrollada en los implantes dentales. Así que, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir a contestar estas preguntas para la gente que nos ve sobre la salud bucal. Y ahora queremos saber cuáles son las enfermedades más frecuentes que afectan nuestros dientes y también nuestras encías. Sí, claro. A nivel mundial, pues la enfermedad más prevalente según la Organización Mundial de la Salud es la caries dental. Sí, es la que mayor prevalencia tiene. Yo creo que esa es la más distribuida en cuanto a la población en general. Pero eso es enfermedad de tejido duro. Cuando me refiero a tejido duro son los dientes. Y hay tejido blando, o sea, las encías, los carrillos y la lengua, que también pueden padecer una variedad de enfermedades como desde un hongo hasta un cáncer, por ejemplo. O sea que en la parte de odontología no solamente ven los dientes o curan los dientes, sino todo lo que lo rodea también, donde están implantados las encías, el hueso y parte de la lengua también. Correcto, correcto. Uno como odontólogo cuando recibe un paciente debe hacer un examen integral. No es solo dientes, sino es todo un sistema. Se llama estomatología porque todo lo que es la boca se llama estomodeo y se llama un sistema estomatognático. Consta de tejidos blandos, lengua, carrillos, dientes, músculos. Entonces hay que hacer un examen exhaustivo. Por ejemplo, yo he detectado personalmente en tres de mis pacientes cáncer. Sí, entonces es muy importante hacer un examen de todo lo que es cabeza y cuello. Con nosotros como odontólogos somos como la primera, nosotros vamos a referir a su médico de cabecera cuando vemos algo sospechoso, como por ejemplo un cáncer. O sea que hay enfermedades que afectan todo nuestro cuerpo que pueden originarse o pueden detectarse a través de un examen de la boca. Correcto, correcto. Cuando hablamos de las enfermedades que se originan en la boca, pero que tienen efecto a nivel sistémico, hay varias enfermedades que está comprobado. Cuando nosotros tenemos una enfermedad que se llama periodontitis, la periodontitis es la enfermedad en la cual se destruye el hueso y el tejido que cubre a los huesos del maxilar, donde están insertados los dientes. Si esto llega a pasar, es un canal de ingreso para las bacterias y factores proinflamatorios a nuestro torrente sanguíneo. Media vez entran las bacterias y factores proinflamatorios al torrente sanguíneo, pueden desencadenar muchos problemas y hay enfermedades que tienen una relación directa, por ejemplo con la periodontitis, pues tenemos obesidad, diabetes mellitus, partos prematuros, Alzheimer, preeclampsia, y hay muchas enfermedades descritas que tienen una asociación directa con enfermedades que se originan en la cavidad oral. Primera vez que yo escucho alguna de estas enfermedades que has mencionado que tiene que ver con la enfermedad de las encías, la periodontitis. Correcto. Ahora, volvamos un poquito a lo que es el tratamiento del problema más común que son las caries dentales. ¿Hasta qué momento o hasta qué severidad puede llegar una caries dental si no la atendemos a tiempo? Claro. Hay varias clasificaciones que nosotros tenemos para clasificar este tipo de enfermedades porque hay algunas que afectan solo el desmalte, por así decirlo, que es la capa más externa del diente, es el esmalte. Otras que entran a la dentina, que es una capa más interna, y otras que entran a la pulpa, que es el nervio de la pieza dental, por así decirlo. Cuando es solo una, la capa externa es muy simple tratamiento. Por ejemplo, podemos dar enjuagues de flúor y mantener a nuestro paciente, o sea, siempre buscar lo menos invasivo. Pero cuando la caries progresa e invade capas más internas, pues sí se puede llegar, por ejemplo, hasta un tratamiento de endodoncia, que son los tratamientos de conductos radiculares. Ok. Ahí es donde matan el nervio para no sentir dolor. Correcto. Correcto. Ok. Ahora, conversábamos previo a esta entrevista contigo y mencionabas que tienes la especialidad de implantología, o sea, colocar dientes nuevos, entre comillas, en las asesinas. ¿Cómo funciona esto en el reemplazo de un diente perdido por una caries? Se tiene que extraer de todas maneras. Correcto. Un implante dental es una prótesis, ¿sí? Eso es lo importante que siempre le tenemos que hacer ver a nuestro paciente. Es una prótesis, es un reemplazo, así como una prótesis de rodilla, de cadera, es lo mismo, es un reemplazo. Podemos reemplazar una pieza dental, o hasta 12, o hasta 24, dependiendo de cuántos requiera el paciente. Entonces, es muy importante porque le devolvemos la calidad de vida a nuestro paciente. Es muy incómodo para nuestros pacientes que tengan piezas dentales faltantes y que no puedan comer de una forma adecuada. Y no solo eso, sino que los dientes se van moviendo cuando hay espacios, ¿no? Claro, también por estética, ¿sí? Tiene varias indicaciones por estética, por función, por fonación. Hay varias funciones. Pero, básicamente, lo que nosotros hacemos es que abrimos un agujero dentro del hueso al violar y ahí se colocan los implantes dentales. Esperamos a que peguen al hueso. Es un proceso que toma alrededor de cuatro meses. Ya luego se puede colocar la prótesis final, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras sucede este procedimiento de cicatrización, el paciente no queda sin dientes, ¿sí? Se ve cómo se coloca, se busca la estética y la función del paciente y la comodidad durante este procedimiento de... O sea, tiene que ponerse una base primero para luego poner el implante ya definitivo. Sí, la base es el implante, propiamente dicho. Ah, ok. Lo definitivo es la corona, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de implante es el sustituto de la raíz del diente. Y ese es de un material especial. Claro, hay dos materiales. Hay titanio comercialmente puro y están las aleaciones. Podemos utilizar cualquier tipo de estos materiales. ¿Hay opción a que se rechace ese implante también, como sucede en algunos implantes en algunas personas? Sí, hay... La última vez que leía habían dos casos reportados de un rechazo, propiamente dicho, por una alergia al material. Es muy poco lo que hay reportado. Ahora sí hay reportados fracasos de implantes, pero es por cuestiones de una mala técnica quirúrgica o cuestiones del huésped. Que fuma, diabetes, no se cuida, deficiencia de vitamina D. Eso está muy de moda ahorita con lo del COVID. Entonces, son parámetros que nosotros tenemos que ver. Y por eso muchas veces se pide una química sanguínea antes de hacer este tipo de procedimientos. Excelente. O sea, a un paciente que le falta una o más piezas dentales, siempre la recomendación es volver a poner la pieza. Claro, claro. Eso debería ser el estándar. Todavía no es el estándar de cuidado, pero a eso es a lo que estamos esperando llegar, el estándar de cuidado. Ok, excelente. Doctor Castro, le agradezco mucho por acudir a este llamado de venir a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Y si tienes dudas, si tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos conversado aquí, te invitamos a que la hagas a través de nuestras redes sociales. Envíanos también tus comentarios o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto vamos a responderlos. Y no te vayas todavía que seguimos aquí en Sanamente. Más allá de una estética facial, nuestra salud dental es más importante de lo que pensamos, pues diversas enfermedades se pueden generar a través de nuestra boca. Por eso, el Hospital La Carlota cuenta con el Centro Lloyd Baum, un centro especializado en atender cualquier problema de salud bucal, con un alto nivel de tecnología y personal capacitado para diagnosticar y dar tratamientos bucodentales. Además, cuenta con un programa comunitario que ofrece atención a personas de escasos recursos que requieren de una revisión y tratamiento dental. Recuerda que la visita con tu dentista debe ser cada seis meses para mantener tus dientes en buen estado y tu calidad de vida se mantenga saludable. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Detectar las enfermedades en los dientes y encías con revisiones periódicas al odontólogo nos ayudará a tener un buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Muchas veces le restamos importancia a las dolencias en las encías o en alguna muela, dolor en los dientes o en la lengua, sin darnos cuenta de que estos síntomas pueden ser de una enfermedad que estemos padeciendo. También es importante que estemos pendientes de atender a los niños desde que son bebés y mantener una correcta limpieza bucal. Recordemos que su desarrollo también incluye una buena salud bucal. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.